Hola, ¿qué tal amigos, emprendedores y amigas emprendedoras? Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy vamos a hablar de algo que puede estar afectando seriamente el éxito de tu restaurante. Los errores de marketing. Sí, esos pequeños deslices que pueden estar costándote clientes y por ende ingresos. Pero no te preocupes porque también te voy a dar soluciones para cada uno de ellos. Así que quédate hasta el final del video porque la información que voy a compartir contigo puede ser la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento de tu negocio. Pero todo esto ya lo veremos, pero como ya sabes, después del intro. ¡Vámonos! Error número uno. No tener una estrategia de marketing digital clara. Uno de los errores más comunes que los restaurantes cometen en el marketing digital es no tener una estrategia clara. Esto puede parecer obvio, pero es sorprendente la cantidad de restaurantes que simplemente publican contenido en las redes sociales o en su sitio web sin tener un plan estratégico. Sin una estrategia es difícil medir el éxito y entender qué está funcionando y qué no. Un ejemplo de esto es un restaurante como Joe's Diner. Aunque tienen presencia en varias plataformas de redes sociales y un sitio web, no hay coherencia en su contenido. Un día publican una foto de su plato del día, al día siguiente un meme relacionado con la comida y al día siguiente una foto de su equipo. Aunque todos estos son contenidos válidos, la falta de una estrategia clara hace que sea difícil para los seguidores entender qué esperar de su marca. Además, sin una estrategia de marketing digital es difícil establecer y alcanzar objetivos. Por ejemplo, si uno de tus objetivos es el aumentar el número de reservas a través de tu sitio web, necesitas una estrategia que te ayude a alcanzar ese objetivo. Esto podría incluir la optimización de tu sitio web para las reservas, la creación de contenido que destaque la facilidad de reserva en línea y la promoción de este servicio en tus redes sociales y o correo electrónico. En el mundo digital de hoy, donde los consumidores están expuestos a miles de anuncios cada día, es crucial que tu marca se destaque. Una estrategia de marketing digital clara puede ayudarte a lograr esto, asegurándose de que tu mensaje sea coherente y consistente en todas las plataformas. No tener una estrategia de marketing digital clara es un error que puede costar a los restaurantes, tanto en términos de visibilidad como en términos de ventas. Al establecer una estrategia, puedes asegurarte de que tu mensaje sea coherente, alcanzar tus objetivos y a destacar en el mercado digital cada vez mucho más saturado. Error número 2. No utilizar contenido de calidad. El contenido de calidad es esencial para cualquier estrategia de marketing digital. No importa cuánto inviertas en publicidad, si tu contenido no es de alta calidad, no lograrás atraer ni retener a tu audiencia. Un ejemplo de esto es la marca de helados sin lácteos, Nadamoo. En una entrevista con Entrepreneur, el CEO de Nadamoo, Daniel Nicholson, explicó cómo la empresa ha utilizado contenido de alta calidad para crecer y diferenciarse en un mercado cada vez más saturado. Nadamoo ha utilizado las redes sociales para amplificar su marketing de guerrilla, construyendo su marca una cucharada a la vez. A través de la creación de contenido de alta calidad y la conexión con su audiencia a un nivel mucho más profundo, han logrado un crecimiento significativo. Pero, ¿qué significa exactamente contenido de calidad? En términos simples, es contenido que aporta valor a tu audiencia. Esto puede ser educativo, entretenido, inspirador o simplemente interesante. Debe ser relevante para tu audiencia y debe estar bien producido. Ojo, esto no significa que necesitas un gran presupuesto, pero sí significa que necesitas poner tiempo y esfuerzo en la creación de tu contenido. Un error común que cometen muchos restaurantes es simplemente publicar fotos de sus platos sin ningún contexto o valor añadido. En lugar de esto, podrías crear contenido que muestre cómo se preparan tus platos, compartir recetas o ofrecer consejos de cocina, destacar a tu personal y muchas otras cosas más. El contenido de calidad es esencial para el éxito de tu marketing digital. Así que, si no estás invirtiendo en la creación de contenido de alta calidad, estás cometiendo un error que puede estar costándote clientes y ventas. Error número 3. No optimizar tu sitio web para los motores de búsqueda o de plano no tener un sitio web. En la era digital, tener un sitio web para tu restaurante no es solo una opción, es una necesidad. Y no solo eso, sino que tu sitio web debe estar optimizado para los motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque si no lo está, estás perdiendo una gran cantidad de clientes potenciales. Imagina esto. Un grupo de amigos está buscando un lugar para cenar. No saben a dónde ir, así que hacen lo que la mayoría de nosotros haríamos en esta situación. Buscan en Google, restaurantes cerca de mí. Si tu restaurante no aparece en los resultados de búsqueda, es como si no existieras para esos clientes potenciales. ¿Pero qué significa exactamente tener un sitio web optimizado para los motores de búsqueda? Significa que tu sitio web debe estar diseñado de tal manera que los motores de búsqueda puedan entender fácilmente de qué se trata y qué contenido ofrece tu página. Es decir, ¿qué vendes en tu restaurante? ¿Cuál es la historia? Eso se logra a través de una combinación de factores, incluyendo el uso de palabras clave relevantes, tener un diseño de sitio web limpio y fácil de navegar, y asegurarte de que tu sitio web se carga rápidamente. Un ejemplo de un negocio gastronómico que hace un excelente trabajo en este aspecto es Starbucks. Si buscas café cerca de mí, es muy probable que un Starbucks aparezca en los resultados de búsqueda. Esto se debe a que han hecho un excelente trabajo optimizando su sitio web para los motores de búsqueda. Es decir, han incluido palabras clave relevantes para sus clientes en su contenido. Su sitio web es fácil de navegar y se carga rapidísimo. ¿Pero qué pasa si tu negocio gastronómico no tiene o no puede permitirse un sitio web en este momento? ¿Significa que estás condenado a ser invisible en línea? No necesariamente. Aunque tener un sitio web es definitivamente la opción ideal, también puedes hacer uso de plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook para establecer una presencia en línea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas plataformas no deben ser vistas como un sustituto de un sitio web, sino más bien como un complemento. Recuerda que las redes sociales están pensadas para socializar, y aunque tengamos la opción de montar nuestro menú o catálogo de servicios en la mayoría de ellas, este no es su objetivo principal. En fin, si quieres que tu restaurante tenga éxito en la era digital, necesitas tener un sitio web que esté optimizado para los motores de búsqueda. Si no lo haces, estás dejando dinero sobre la mesa. Error número 4. No interactuar con tu audiencia. Este es un error común que muchos restaurantes cometen en su estrategia de marketing digital. La interacción con la audiencia es esencial para cualquier estrategia de marketing digital exitosa. Aquí te explico por qué. Número 1. Construcción de relaciones. La interacción con tu audiencia te permite construir relaciones sólidas y duraderas con tus clientes. Cuando interactúas con tus seguidores en las redes sociales, le estás mostrando que realmente te importan y que valoras su opinión. Esto puede ayudar a aumentar la lealtad del cliente y a mejorar la reputación de tu restaurante. La alta interacción de la audiencia ayuda a destacar del resto de publicaciones y crea un ciclo de retroalimentación positiva que hace que tu contenido sea más significativo para tu comunidad. 2. Mejora la satisfacción del cliente. Cuando respondes a los comentarios y preguntas de tus seguidores, estás mostrando que te importa su experiencia y que no solo te interesa su like. La forma en que interactúas con tus seguidores tiene un gran impacto en la satisfacción y retención del cliente. La interacción no debe ser unidireccional. No se trata solo de que tu audiencia interactúe con lo que tú compartes, con tu contenido, sino que tú interactúes con ellos. Responde a los comentarios, visita sus perfiles, muestra interés en lo que ellos hacen. Esto no solo te va a ayudar a entender mejor a tu audiencia, sino que también les hará sentir valorados y apreciados de tu parte. 3. Audito de la visibilidad. Interactuar con tu audiencia también puede ayudarte a aumentar la visibilidad de tu restaurante. Cuando respondes a los comentarios y compartes contenido de tus seguidores, estás aumentando las posibilidades de que tu contenido sea visto por una audiencia más amplia y, en última instancia, lo que todos queremos, atraer a nuevos clientes y generar más ventas. 4. Obtención de feedback valioso. Puedes usar los comentarios y preguntas de tus seguidores para obtener información sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de tu restaurante. Esto puede ayudarte a hacer mejoras y a ofrecer un mejor servicio. Piénsalo bien. Si 20 o 30 personas te dicen en redes sociales que tu limonada no está buena, probablemente es que sí sea una mierda. No es que la gente ande por ahí escribiendo malas reseñas por pura diversión, ¿verdad? Bueno, aunque los hay, los hay. Lo importante de esto es que evalúes con cabeza fría tanto lo bueno como lo malo que se dice de ti o de tu restaurante en las redes sociales y que tomes acciones en consecuencia para corregir o mejorar aún más y felicitar a tu equipo por una buena labor. Y para agradecer, claro está, a quienes te dejan esos comentarios. Recuerda que toda la retroalimentación es buena o más bien beneficiosa, incluso la del team hater, que viene con veneno. Finalmente, interactuar con tu audiencia también te permite promocionar tu contenido. Puedes usar las redes sociales para compartir noticias sobre tu restaurante, promocionar ofertas especiales y más. Esto puede ayudar a aumentar la visibilidad de tu restaurante y atraer a nuevos clientes. Reitero, la interacción con tu audiencia es una parte esencial de cualquier estrategia de marketing digital. No la dejes abandonada o no la des por hecho. Así que si no estás interactuando con tu audiencia, estás perdiendo una gran oportunidad de mejorar tu estrategia de marketing digital. Error número 5. No medir tus resultados. El error número 5 que muchos restaurantes cometen en su marketing digital es no medir sus resultados. Este error es especialmente dañino porque sin una medición adecuada, es imposible saber si tus esfuerzos de marketing están funcionando o no. Es crucial medir y analizar los resultados en marketing digital constantemente. Esto te permite evaluar si tu campaña está funcionando y si no es así, te da la oportunidad de ajustar tu estrategia. Un ejemplo de esto es un restaurante que invierte mucho tiempo y esfuerzo en publicar contenido en las redes sociales, pero no sigue las métricas de interacción como los me gusta, los comentarios y las comparticiones. O bueno, o los compartidos o las veces que se comparten. Sin esta información, el restaurante no tiene forma de saber si su contenido está resonando con su audiencia o no. Otro ejemplo es un restaurante que invierte en publicidad pagada, pero no sigue las métricas de conversión. En marketing digital, una conversión se produce cuando un visitante de tu sitio web o un seguidor de tus redes sociales completa una acción que tú deseas. Esto puede ser cualquier cosa que sea valiosa para tu negocio, como hacer una compra, suscribirse a tu boletín de noticias, reclamar un bono, llenar un formulario, hacer una reserva en tu restaurante, etc. En resumen, una conversión es cuando un visitante se convierte en un cliente o realiza una acción que lo acerca a convertirse en uno. Métricas de conversión Estas son las medidas que se utilizan para rastrear cuántas conversiones estás obteniendo y qué tan eficaz es tu estrategia de marketing en la conversión de visitantes en clientes. Estas son dos de las métricas de conversión más comunes. Tasa de conversión Esta es la proporción de visitantes que realizan una conversión. Se calcula dividiendo el número de conversiones por el número de visitantes totales y luego multiplicando por 100 para obtener un porcentaje. Por ejemplo, si tu sitio web tiene 100 visitantes y 10 de ellos realizan una compra, tu tasa de conversión sería el 10%. Costo por conversión o CPC En este caso, es el costo total de adquirir una conversión. Se calcula dividiendo el costo total de tu campaña de marketing por el número de conversiones. Por ejemplo, si gastas 1,000 euros en publicidad y obtienes 10 conversiones, tu CPC sería de 100 euros. Estas métricas te ayudarán a entender qué tan eficaz es tu estrategia de marketing y dónde puedes hacer mejoras para aumentar tus conversiones y obtener un mejor retorno de tu inversión. Sin esta información, el restaurante no tiene forma de saber si su publicidad está generando ventas o no. La medición de resultados en marketing digital es clave para todos los negocios que quieren crecer, mejorar sus conversiones y aumentar su nivel de facturación. Además, no medir tus resultados puede llevarte a tomar decisiones de negocio sin datos que sirvan de soporte argumentado, lo que aumenta las posibilidades de fracaso. Una de las principales ventajas del marketing digital es precisamente que nos permite medir el éxito de nuestras campañas de una manera mucho más precisa que en los medios tradicionales. Podemos monitorear métricas como el número de impresiones, el alcance, las interacciones, el tráfico, las conversiones y el ROI o el retorno de inversión, entre muchas otras. Por lo que no tiene sentido que no aprovechemos toda esta información y analicemos si nuestro dinero está comprando clientes o simplemente lo estamos donando a estas plataformas que tanto lo necesitan. Por último, recuerda la importancia de medir métricas especiales como las siguientes. Valor del ciclo de vida del cliente, LTV, Lifetime Value. Este es un cálculo que intenta predecir el valor neto en términos de ingresos que un cliente aportará a tu negocio durante todo el tiempo que permanezca como cliente. Por ejemplo, si un cliente gasta en promedio 20 euros cada vez que visita tu restaurante y visita tu restaurante una vez al mes durante un año, el LTV de este cliente será de 240 euros al año. Costo de adquisición de clientes. Sea así. Este es el costo total que inviertes para adquirir un nuevo cliente. Esto puede incluir cosas como el costo de la publicidad, el tiempo que pasas en las redes sociales, el costo de las ofertas o descuentos que ofreces para atraer nuevos clientes, etc. Por ejemplo, si gastas mil euros en publicidad y consigues 10 nuevos clientes, tu sea así será de 100 euros por cliente. Camilo, Camilo. ¿Pero el CAC es lo mismo que el ROY? No nos confundas. No, emprendedor. El CAC se centra en el costo de adquirir un nuevo cliente. En cambio, el ROY se centra en la rentabilidad de una inversión en general. Sigamos. Ratio LTV sobre CAC. Este ratio compara el valor que un cliente aporta a tu negocio con lo que te cuesta adquirir este cliente. En nuestro ejemplo, si el LTV es de 240 euros y el CAC es de 100 euros, entonces el ratio LTV sobre CAC sería de 2.4. Esto significa que por cada euro que gastas en adquirir a un nuevo cliente, obtienes un retorno de 2.4 euros. Este ratio es muy importante porque te ayuda a entender si estás invirtiendo tu dinero de manera eficiente. Si este ratio es bajo, es decir, menos de 1, significa que estás gastando más en adquirir clientes que lo que esos clientes aportan a tu negocio. Por otro lado, si este ratio es alto, es decir, más de 3, significa que estás obteniendo un buen retorno de inversión en adquisición de clientes. Evitar estos errores de marketing puede marcar una gran diferencia en el éxito de tu restaurante. Recuerda que el marketing es una herramienta muy poderosa, pero solo si se utiliza correctamente, de lo contrario, puede ser la mejor manera de salir de dinerito que te esté sobrando. Puede parecer abrumador. ¿Cómo puedes estar seguro de que estás evitando todos estos errores? ¿Cómo puedes saber si estás utilizando las estrategias de marketing correctas? Bueno, aquí es donde nosotros, en Marketing Gastronómico, podemos ayudarte. Somos expertos en operaciones, finanzas, branding y marketing para negocios de hostelería. Hemos construido nuestra reputación a lo largo de 10 años ayudando a negocios como el tuyo a evitar estos errores y a prosperar en un mercado cada vez más competitivo. Así que si te preocupa cometer estos errores de marketing o si simplemente quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Podemos ofrecerte la asesoría y las herramientas que necesitas para hacer crecer tu negocio y evitar estos errores comunes de marketing. Abajo en la descripción y en la tarjeta, por aquí arriba, te dejamos enlaces a nuestra página de reserva para que agendes una cita totalmente gratuita y así conocer tu proyecto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó el contenido de este video, por favor, regálanos un like. Compártelo con alguien a quien creas que le puede ser de utilidad. Déjanos un comentario y suscríbete a nuestro canal. No olvides darle clic a la campanita para que YouTube tenga la bondad de avisarte que subimos nuevo y fantástico material. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.